Hola, hola amigos de YouTube. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Marta López Artesana. Me dedico a la fabricación de piñatas y estamos en Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy estoy muy contenta. Estamos a 19 de noviembre del 2020. Estoy contenta porque hoy vamos a hacer un personaje nuevo. Se llama Trollino de Mycrack. Son unos personajes que ve mi niño muy padres. Son caricaturas para niños, pero están muy entretenidas para los adultos. A mí me gusta mucho cómo interactúan las personas que están detrás de los personajes. Me dan mucha risa, son muy creativos. Y pues bueno, vamos a hacer el personaje de Trollino el día de hoy. Es una piñata nueva. Ya la subí, bueno ya había hecho una y la subí a Instagram. Y les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Estamos también como Marta López Artesana. Ya la subí a Instagram, pero me dijeron, no, te la bañaste, debes de hacer video. ¿Por qué no hiciste video? Y sí se me pasó a hacer video, pero la clienta ya me la había pedido con, este, pues ya, para que estuviera la piñata. Y hacer el video, pues, es ponerle pausa y avanzar y ponerle pausa. Y pues me iba a tardar más y a lo mejor no la iba a tener a tiempo. Entonces no pude hacer el videíto. Me lo están pidiendo y pues lo vamos a hacer a Trollino de Micra. Quedó muy bonito. Si gustan verlo en Instagram y en Facebook, ya está ahí. Pero ahora les voy a decir cómo hacerlo paso a paso. Pero antes de comenzar, pues déjenme les comparto la palabra de Dios el día de hoy. Y es en Mateo 10, versículos 32 y 33. Si alguno está de mi parte ante los hombres, también yo estaré de su parte en presencia de mi Padre, que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, yo también lo negaré en presencia de mi Padre, que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, nosotros, o cuando yo no tenía tanta fe, pues yo me preguntaba, ¿por qué no tengo fe? Si la fe es un don de Dios. Igual tú te puedes estar preguntando, ¿y por qué no tengo fe? Si la fe es un regalo de Dios, por su gracia. Pero hace poquito vi una misa en Facebook de la parroquia Cristo Buen Pastor, que es a donde yo voy, del Padre Fernando. Y él ponía un ejemplo, y pues lo voy a compartir con ustedes también. Que Dios, así como tú ves que llueve, que está cayendo la lluvia, pues si tú no te quieres mojar, tú sacas un paraguas y sales a la calle y no te mojas. Pero no significa que no esté lloviendo. Igual nuestro Padre del Cielo, todo el tiempo nos está regalando el don de la fe. Pero nosotros le ponemos un paraguas a nuestro corazón y no dejamos que ese don haga nido en nuestro corazón. Nos negamos a la presencia de Dios. Y como Dios te regala libertad, tu libre albedrío, pues Dios no te va a arrebatar el paraguas. No te lo va a quitar, porque es decisión tuya. Y si tú quieres creer en Dios, solamente dile, Señor, quiero que seas el dueño, mi salvador. Te reconozco como mi dueño y mi salvador. Te reconozco como el Hijo de Dios. Comienza a leer la palabra. Te recomiendo comenzar por los evangelios, porque si es un poquito difícil tal vez entender algunas partes de la Biblia. Pero te recomiendo comenzar con los evangelios. San Mateo, San Lucas, San Juan, los evangelios son los que te pueden ayudar a entender en un principio la historia. Igual y si tú tienes dudas, acércate a tu iglesia, acércate a tu sacerdote. Los sacerdotes, de verdad, que yo en un principio no tenía la confianza de acercarme y preguntar. Pero ellos están para ayudarte. Ellos están en toda la disposición. Ellos te abren las puertas de la iglesia, las puertas de su corazón. Y te resuelven cualquier duda. Y ellos te pueden orientar a tomar cursos, a inscribirte en algún cursillo, como le dicen, de fe, para que tú empieces a entender la palabra de Dios. Y pues aceptes a Jesucristo. Aceptes la fe que es un don que Dios nos está dando. Así es que, pues bueno, vamos a quitarnos ese paraguas porque todo el tiempo Dios nos manda la lluvia de fe por su gracia, por el amor que nos tiene. Vamos a quitarnos ese paraguas. Vamos a aceptar a Jesucristo. Y pues bueno, hacer todo en el nombre de Dios. Y bueno, acompáñenme a hacer a Trollino de Mycrack para, este, en piñata de cartón, como ya se los he mostrado. Vamos a trabajar. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es, ya encontré mis lentes. No sé si lo habían notado, salía sin lentes porque los traía perdidos, pero ya los encontré. No tienen tanta graduación, no son para ver así súper bien. Pero cuando fui al oftalmólogo, este, me recomendaron los lentes porque veo el celular, porque veo medidas pequeñas, porque, para ir al cine, para ver la televisión y todo eso. Entonces, traigo mis lentecitos siempre. Vamos a comenzar con el cuerpecito del tremendo Trollino. Trollino, sí, se llama Trollino. De Mycrack. Este personaje ya lo hice. Nada más que me dijeron que cometí el error de no haber hecho video. Es que tenías que hacer video porque es un personaje súper de moda, de los niños, etc. Entonces, complaciendo a mis clientes, pues voy a hacer a este personaje que ya tenía en Instagram. Lo voy a hacer para todos ustedes. El tremendo Trollino. El cuerpo de ancho es de 70. Y de alto es de 60. 70 por 60. Hacemos un rectángulo de 70 por 60. Es un personaje muy fácil, la verdad. Es el cuerpecito humano. De hecho, también ya hice al perrito, vean. Pero, del perrito, me lo pidieron de una forma muy especial. Este se lo muestro. Aquí está. Vean, creo que él es su amiguito. Él, el perrito, Mycrack. Pero me lo pidieron así. Entonces, ya va a estar la parejita de Mycrack y Trollino. Está siendo muy famoso entre los niños. Y no nada más entre los niños. Porque yo también me quedo con mi niño viéndolo. Le digo, a ver, ándale, pon al perrito. Me encanta. Me da mucha risa las caritas que ponen. Y cómo están hablando los jóvenes que están detrás de los personajes. Me entretiene mucho, la verdad. Bueno. Ya tenemos el cuerpecito. Enrollamos para que no se nos vaya a romper el cartón. Y ahora sí, grapamos. Ponemos cinta en las piernas. Y grapamos la parte de arriba. Igual y yo tengo muchos videos. Bueno, tengo un video donde está dedicado específicamente a hacer un cuerpo de humano de cartón. Para que vayan a verlo. Por si me brinco algún pato, ya tengo el video de cómo hacer molde humano de cartón para piñata. Vamos a ponerle los piecitos. Los piecitos es súper fácil. Se ponen aquí. Ya la verdad ni tomo medidas. Pero bueno, el piecito este es de 12 por 25. Lo único que hago es unir como por 2 centímetros aquí. Esto. Una parte la grapo total y la otra parte no. Me meto dentro de la pieza. Y le corto las esquinitas. Hago dos cortes aquí. Y ya tengo el piecito de trolino. Ahí está. Lo ponemos aquí. Ahí está. Y ponemos cinta. Lo mismo hacemos con el otro piecito. El bracito es un rectángulo de 27 centímetros por 30. 27 es la altura, 30 es lo ancho. Y pues aquí empalmamos como unos 4 centímetros para que el bracito quede reforzado. Y de la parte de abajo se empalma más. ¿Por qué? Porque es la parte de la muñeca. Entonces queda más así como un efecto de trompito. Así queda más estilizada la parte de la muñeca. De este lado vamos a hacer este corte. Vamos a hacer este corte. Y vamos a doblar para afuera. Del otro lado vamos a doblar, picar en medio, en medio y en medio. ¿Ok? Y ya tenemos el bracito que embona perfectamente aquí en nuestro molde. Y así hacemos el otro. Ya que le pegamos los bracitos, le pasamos el mecate por enfrente. Se lo amarramos en la espalda con varios nudos para que no se vaya a desamarrar. Unos 4 nudos. Ahí está. Listo. Calculamos. Hasta aquí va a ser el cuello de nuestra piñata. Hay que calcular el alto de la cabeza. Y lo que resta pues va a ser con lo que la van a colgar. Listo. Perforamos la espalda para meter el mecate. Y ponemos cinta aquí en el orificio. Listo. Ahora ya le podemos poner la cabeza. La cabecita de trolino es una tira de 40 por 100. A ver, déjenme ver si no me equivoco. Sí, 100 y 40. Muy bien. Vamos a hacer cortes de un lado. Cortes del otro lado. De preferencia que cuadren con los cortes que hiciste del otro lado. De un lado son más largos y del otro son más chicos. Aquí metí toda la tijera. Y aquí si se fijan no meto toda la tijera. Meto como la mitad. Ahí está. Cerramos. Unimos como dos centímetros. Y juntamos las pestañitas. Las pestañitas se empalman con un centímetro. Porque así no quedan muy agachadas, muy forzadas. Vean, quedan con un grapado suave. Y del otro lado hacemos lo mismo. Les comento, si me brinco algún paso, tengo un video de cómo hacer el molde completito, paso a paso. Vamos a pegárselo. Vean, ya tenemos el molde para vestir. Lo que vamos a hacer ahora es vestirlo todo, 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 todo color carne. Hasta aquí. Porque esto va, pues es el cabellito negro. Entonces vamos a vestir color carne. A ver, listo. Busqué otro color que se pareciera, que se asemejara al color salmón. Porque ya no tengo color salmón, tengo muy poquito. Entonces no quiero correr el riesgo de quedarme con la piñata media y no alcanzarla a forrar. Aquí le vamos a poner los piecitos. Ahí está. Lo mismo hacemos con el otro lado. Hacemos unas bolitas de papel de china. Si el zapatito va rojo, pues hago las bolitas de color rojo. Nada más que en este caso les digo, no me quiero quedar sin papel salmón. Los colores que voy a ocupar para trolino son negro, color salmón, que es la piel, color ocre, que es el chalequito, rojo, un cintito que trae. Y color turquesa, creo que es azul cobalto se llama, para la vermuda que tiene. Entonces aquí el zapatito, pues se lo ponemos así. Ponemos en todo el margen silicón. Dejamos orear tantito. Y pegamos. Y así es como se hace el zapatito. Así. Listo, hacemos lo mismo con el otro. Para vestir el cuerpecito, recuerden que solo hacemos rectángulos de la medida que vamos a necesitar. Por ejemplo, aquí ya tengo lo que es la pierna. Doblamos. Le pongo varias capas para que no se vayan a notar las letras del cartón. Entonces ya podemos pegar. Ahí está, ya quedó. Lo mismo hacemos con la otra. Aquí le vamos a poner un pedazo de la bermudita. Calculamos el espacio que necesitamos, el trozo que necesitamos. Aquí lo voy a doblar a la mitad. Creo yo que con la mitad va a tener. Y pegamos. Y pegamos. Lo que no sé es de dónde es esa caricatura, amigos. Este, me entretienen mucho, pero como que no tienen, no son de aquí de México, no sé, no sé de dónde sean. No los escucho yo de aquí de México. Bueno. Hacemos lo mismo con la otra piernita. En los bracitos es igual, amigos. Hacemos un rectangulito del tamaño que ocupemos y pegamos. Listo. Aquí vamos a ocupar un pedazo muy pequeño porque le quedó así un huequito. Entonces lo tomamos de aquí. Lo doblamos. Y lo pegamos de este modo. ¿Ok? Vean, para completar la bermudita, tomamos una tira. Le ponemos silicón. Ahora le ponemos un cintillo, un cinto aquí. Le calculamos más o menos. Y otro aquí. Y se lo vamos a pegar con silicón. Aquí. Para la carita, partí a la mitad un pedazo de china. Y ya le puse silicón. Y ya se lo vamos a pegar de este modo. Para que no se transparente las letras, le voy a poner otra capita. Vean, para el chalequito, corté dos rectángulos que van a ir aquí. Entonces, le necesito sacar el espacio de la axila aquí. Para que pueda entrar el chalequito. De este modo. Vean. Así quedó. Entonces aquí ya puedo pegar el chalequito así. Así es como va a quedar. De lado de la espaldita, solo tomamos un pedazo de crepe y medimos cuánto es lo que vamos a ocupar de brazo a brazo. Y pegamos. Vean. Vean. El chalequito trae unos detalles como de unos... No son botones. Son unos pegotitos amarillos. Pero los voy a delinear de negro para que se vean más parecidos. Ahí están. Y listo. Hacemos lo mismo con los tres. Lo contorneamos de negro y lo pegamos salteado aquí en el chalequito. Bien en la parte del cabellito. 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 Con un pliego de china le ponemos silicón. Lo pegamos a la mitad. Y le volvemos a poner en los bordes. ¿Silicón? Así está. Moríamos tantito. Y se lo vamos a pegar. Ahí está. ¿Dónde va? Ahí. Y así lo pegamos. ¿Vean? 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 Este. Este. Vamos a tomar un rectángulo. Lo partimos a la mitad. cortamos aquí. ¿Vean? Y aquí. Cortamos aquí. ¿Vean? 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 Abrimos. Y pegamos. Así va a quedar el copetito. Listo. Vamos a hacer los ojitos. El ojito. De la parte de adentro. Que es. La parte del color del ojito. Se va a delinear. Un delineado delgadito. Es lo que le hacemos a la parte de adentro. Listo. Ahora le pegamos la parte negra. Ahora le pegamos dos circulitos blancos. Ahí está. Aquí. Uno en. Se los vamos a pegar en diagonal. Ay. Se me dobló. Aquí está. Ahí está uno. Como de medio centímetro. Acá está el otro. Ya quedó la parte de adentro del ojito. La pegamos a la parte blanca. Ahí está. La pegamos a la parte blanca. Ahí está. Y. La parte de abajo del ojito. Va sombreada de negro. Y la parte de arriba. No todo el ojito. Solamente. La parte de abajo. Y la parte de arriba. Ahí está. Hacemos lo mismo con los dos ojitos. Listo. Ya le pegamos los ojitos. Ahora. Hacemos una sonrisita. Ya casi. Casi lo terminamos. Que no se nos olvide. El detallazo. A ver. Que esté centradita. Ahí está. Ay. Le faltan las cejas. Déjenme las corto. Para las cejitas. Nada más. Doblamos un papel. Para que salgan las dos exactamente igual. Hacemos una curvita. Así. Y. Hacemos otra curvita dentro. Y ya están las cejitas. Vamos a pegárselas. Para la corona. Tomé una tira de cartón. Y voy a dibujar unos cuadritos. Dentro de la corona. Voy a entre sacar uno sí. Y uno no. Uno sí. Y uno no. Para darle la forma de la corona. Voy a recortar este. Ahí se ven los cuadritos. Voy a recortar este. Este no. Este sí. Y así le voy a hacer toda la tirita. Y la voy a vestir de lustrina amarillo. Vean. Así quedó ya nuestra corona. Ahora voy a hacer los circulitos. Que trae. En los huequitos. Donde no hay. Donde no hay dibujo. Donde no hay torrecita. Para esta. Vamos a cortar. Así. Vamos a doblarlo varias veces. Y de aquí vamos a sacar. La joyita. Que trae. En los huequitos de la corona. Así. Estas. Y las vamos a pegar aquí. Vamos a pegárselas. De este lado le puse papel metálico. Para que no se viera el cartón con letras. Y ahora sí cerramos. Y grapamos. Le vamos a poner silicón. En todo. En todo. En todo el borde. Para ya pegar la corona. Del rey trolino. Listo. Mike. No seas plotón. Ya estás muy gordinflón. Ya cálmate. O te quito tu diamante. Chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Chocolate con almendras. Dame chocolate. Dios me lo bendiga. Aquí está. A petición del público. Trolino de My Crack. Es un personaje muy buscado. Muy querido por los niños. Y es el personaje de moda. Nos vemos. Diosito me lo bendiga. Bye bye.